Oh, 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 oh Toma de mambos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los pequenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, como le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicala pa' la esquina